de la ciudad de Guadalajara de y bueno, hoy le estamos dando la gloria a Dios por este momento, estamos 100% comprometidos con nuestra ciudad, lo dijimos y así como trabajamos para esta campaña, vamos a trabajar los próximos cuatro años. Comprometidos para todos los bugueños, las elecciones se acabaron hoy, a partir de mañana empezaremos a construir para una buga para todos, a trabajar por una buga para todos. Hemos construido con unión, siempre hablamos de construir con amor por nuestra ciudad y así vamos a trabajar, así que bugueños, tienen alcaldesa, tienen alcaldesa para la gloria de Dios, porque la gloria siempre será para Dios. Muchas gracias. ¿Cómo recibió esos boletines de la registraduría? ¿Cómo estuvo usted esas horas? Bueno, la verdad a las cuatro de la tarde inicié mi encuentro con Dios, soy una mujer muy creyente, siempre lo manifesté, entonces me desconecté 100%, sabía que la obra la iba a hacer Dios, nosotros dimos todo en la campaña, pero llega un momento en que definitivamente teníamos que confiar en el trabajo que habíamos hecho y sobre todo en la voluntad de Dios, siempre lo dije, finalmente sería la voluntad de Dios y eso se hizo hoy, entonces ya finalmente cuando ya se veía el boletín, pues ya muy avanzado, ya mi familia me manifestó que habíamos logrado el objetivo y bueno, dándole la gloria a Dios todo el tiempo, esto es obra de Dios, gracias Dios porque tú lo hiciste posible. Muy contentos los bugueños, especialmente las mujeres. Claro que sí, además es algo muy importante para las mujeres, hemos dado una lucha durante mucho tiempo, llevamos 25 años gobernados por los mismos, hoy bugueños y su historia, tenemos una alcaldesa, hemos demostrado nuestra capacidad, nuestra verraquera, nuestra valentía, mujeres de bugueños, y hoy recibimos ese respaldo y orgullosas, hemos trabajado por generar este espacio, por lograr participar en espacios políticos tan importantes y hoy bugueños y su historia, no solo en Guadalajara de Bugueños, sino que esto va a sonar a nivel departamental y nacional, ¿por qué? Porque Dios hizo la obra y porque hemos demostrado que las mujeres también podemos, también podemos, así que muy contenta. Bueno, hoy es un día de celebración, pero después de que usted es la primera firma, ¿cuál es ese primer mandato como alcaldesa? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Después de esa firma como alcaldesa, ¿cuál va a ser ese primer mandato que usted va a hacer? Bueno, vamos a trabajar por esos primeros 100 días, siempre lo hablábamos, vamos a trabajar de la mano de la familia, vamos a trabajar fuertemente por esa buga segura, por mejorar el acceso a la salud, vamos a trabajar fuertemente para cumplir ese programa de gobierno que se va a convertir en un plan de desarrollo. Los bugueños conocieron mi capacidad de trabajo y de esa forma, con la voluntad de Dios y el apoyo de todos los bugueños, vamos a sacar esta ciudad adelante entre todos.